Otros, gente ready, Carlos y Susan. Y cuando más me importabas, te marchaste sin palabras, solo quisiera que siempre recordarás. Cuanto te amaba, no tomaste mi amor en serio. Cuanto te amaba, con el eco de tu aliento sobrevivo. Cuanto pensaba en ti, cuanto lloré por ti, y solo sabes de tu playa quedó. Resultas de ser pirata, mucho más que yo. Y aunque tu garfio me hirió, aún yo sigo aquí. Busco mi sol sin dejar de pensar en ti. Y hoy regresas a mi vida, dibujando una sonrisa. Como si nada pasó. Como si nada pasó. Pero ya estar de pirata, mis velas fueron rizadas. Solo quisiera que siempre recordarás. Cuanto te amaba, no tomaste mi amor en serio. Cuanto te amaba, con el eco de tu aliento sobrevivo. Cuanto pensaba en ti, cuanto lloré por ti, y solo sabes de tu playa quedó.